¿Qué sería la función con pendiente de S? ¿Correcto? Esa sería la función con pendiente de más uno. Esta sería la función. Ya ahí. Voy a tirar la pantalla. Bueno, así. Con pendiente de menos uno. Entonces, de alguna manera con este palo matemático puedo yo mientras sea una función lineal encontrar su forma o su pendiente si considero que se mueve respecto a un círculo. E incluso puedo encontrar que hay una relación aun cuando está vertical. yo puedo ver que está o poco inclinada o inclinada o muy inclinada que tan inclinada que está completamente vertical. ¿Bien? ¿Qué es algo que está cambiando cuando yo hago esto? Es más, fíjense, hago esto. Y luego voy a hacer un poco de trato porque no tengo suficiente peso ahí abajo pero podría yo hacer esto y seguirle para allá. ¿Bien? Es más bien. Lo voy a hacer así. como si fuera la pastonera ¿Bien? Está haciendo el círculo completo. ¿Qué es lo que está cambiando en Navara? La y la inclinación ¿qué me está modificando? El ángulo. Entonces puedo hacer, encontrar relaciones entre x y y utilizando los valores de ángulo de las diferentes funciones. ¿Dónde está la sorpresa? ¿No hay sorpresa? Oh, vaya. Me acabas de escuchar. Está bien. Está bien. ¿Y es más? ¿Cuál es la diferencia entre esos 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos? Es más, todavía hay otro. Hay otro ángulo. Este. Este. Son 6 ángulos. que me está hablando de 6 funciones diferentes. Lineales. 6 lineal rectas. ¿Cuáles son? Vamos de la última a la primera. ¿Cuál es la última? ¿Eh? La última es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es más hija ya. ¿Por qué? Porque es el ángulo en... Un ángulo es una cantidad. Un ángulo lo escribo así. Es una cantidad entre dos líneas convergentes. Convergentes. Tengo aquí una línea y tengo otra que convergen con ella aquí. Suena como que le pasa mi verdad. si tengo esta línea ¿qué tan separada está de la segunda línea? ¿No? Sí, 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 está separada. Porque hubo un cambio. Voy a regresar. Es la primera línea. voy a acercarla a la segunda línea. ¿Cuál fue la distancia? Una vuelta. ¿Eh? Una vuelta completa. Una vuelta completa. ¿Cuánto mide el ángulo? Los ángulos los miden en cantidades pero las cantidades se llaman tráns. Entonces este es un ángulo de 360 grados. Bueno, la voy a escribir acá de acuerdo. Se ve. 360 grados. Es mire. ¿Bien? Ese ángulo. El siguiente de hecho habría otro pero ya no lo puse que sería uno que empieza aquí y termina acá. ¿Cuánto mediría? 270 desde aquí hasta acá. Este otro ángulo que sí lo marqué antes. Este mide 180 grados. ¿Este otro? 135 grados. Este ya pude resolver esta función. pero estoy usando entonces un nuevo tipo de función que me permite conocer lo que yo creí que no podía conocer. Me permite describir lo que parecía indescriptible o indefinible. Antes de concluir esta parte vamos a terminar ¿este cuánto nivel? 45 grados. y este 0 La línea horizontal original es aquella cuya función tiene una pendiente de 0 tiene también un ángulo de 0 grados. ¿Cómo se va a confundir ahí? ¿Con un punto decimal o con un uno? ¿Correcto? Bien. Lo que estamos viendo entonces es que cuando medimos cantidades llamadas ángulos estamos frente a funciones a por cierto no puedo terminar no puedo darle todavía el nombre ¿Qué sucede si ya tengo la función que me interesa la función lineal que me interesa la línea recta esa puede ser esta horizontal puede ser esta inclinada puede ser esta vertical o incluso esta de acá voy a quedar con la primera que puedo sí distinguir de los descoordenados del cartesiano yo puedo asignar o ver que hay un valor de x voy ahí para el punto que corresponde a no me quedó horrible igual vamos con la línea recta mucha imaginación ok para una x tengo una y que es una función sí incluso yo podría decir si reduzco el radio del círculo que para otra x en un círculo paralelo tendría yo una y correspondiente bien entonces tengo para cada x una sola y cuando considero el eje de las x hasta la inclinación donde o el punto donde pasa la inclinación que es lo que tengo yo aquí finalmente que se formó aquí esto esto y esto y esto ¿qué se formó? un triángulo un triángulo entonces yo puedo encontrar que en este triángulo hay un ángulo que es este de 45 grados que es proporcional a la pendiente de la recta ¿cómo se proporciona la pendiente de la recta? porque si yo tengo una recta con una función diferente ergo una pendiente diferente ¿cuánto mide esta pendiente? ¿quise que esta pendiente vamos a poner m1 y1 x1 d1 aquí tendríamos otra recta otra función y2 igual a m2 x2 más b2 ¿sí? y lo que encuentro es cuando comparo esta función con esta segunda función es que m2 es mayor que m1 ¿cómo sé que eso es cierto? veamos la pendiente tendría que ser mayor en esta segunda que en la primera en la primera cuando x vale 1,2 1,2,3,4,5 ¿cuánto vale y? 1,2,3,4 casi 5 aproximadamente en cambio en esta otra cuando x vale 4 ¿cuánto vale y? 6 ¿cuál es el cociente? 6 cuartos es más grande que 5 quintos ¿cuál es el cociente? 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ¿sí? que 5 quintos ¿no? 6 cuartos es más grande que 5 quintos ergo la pendiente 2 es mayor que la pendiente 1 ¿y qué otra cosa cambió? ¿cuál? el ángulo el ángulo de la función 2 es más grande que de la función ¿cómo está? 1,6,4 ¿cuál es el cociente? ¿cuál es el cociente? ¿cuál es el cociente? sería este mientras que este se ve la función 2 el ángulo es mayor la pendiente es mayor entonces yo puedo darme cuenta que aquí entonces tengo otro triángulo y los ángulos de los triángulos son proporcionales a las pendientes de las rectas de estos triángulos que por cierto ¿qué forma de triángulo tiene? bueno sería un triángulo en este sería un triángulo equilátero en el caso se les hubiera quedado perfectamente bien dibujado porque la longitud de este es igual a este tengo dos lados iguales y un lado desigual sería un triángulo efectivamente mientras que en este triángulo tengo los tres lados distintos entonces esta definición de triángulo no me sirve me sirve aquella en la que me muestra que aquí tengo por cierto un ángulo recto un ángulo de 90 grados en las palabras estos dos triángulos son ¿te puedo hacer también otra cosa? ¿ahora qué dibujé? una figura una forma pero una forma geométrica que tiene dos lados cortos dos lados largos es un tiene cuatro ángulos uno dos tres y cuatro también podemos llamar cuadrán ángulos y acá también tengo uno dos tres cuatro tengo dos cuadrán ángulos o sea dos formas que tienen cuatro ángulos ¿por qué esto le llamo triángulo? porque tiene tres ángulos y si tengo una forma que tenga cinco lados va a ser un pentángulo aunque nadie le llama así de hecho le llaman pentágono gono es ángulo entonces un pentágono es aquella figura bueno aquella forma no figura porque si figura son tridimensionales es la la forma de un pentágono no es aquella de una cosa que tenga cinco lados sino que tiene cinco ángulos un hexágono tiene seis ángulos específicamente hablando de la etimología del nombre aunque en matemáticas se los presentan diferente la idea es confundirlos y que se hagan y que terminen diciendo las matemáticas son habrá de un demonio no sé si se van a ver al demonio pero la idea es entenderlo y ahorita si no nos hemos hecho bolas y creo que estamos y tengo la ilusión de que estamos entendiendo lo que estoy diciendo si lo estamos entendiendo entonces nadie me lo puede explicar porque ya me hice bolas ¿no es cierto? no aquí quiero llegar con esto hice una pregunta ¿qué tipo de triángulo es este? ¿y qué tipo de triángulo es este? no por la proporción de lados es lo que nos define un triángulo de los tres nombres clásicos que sea un triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales equi igual lateral o un triángulo isósceles o un triángulo ¿cuál es el otro? el escalero porque parece escalero estas definiciones no me sirven me sirven aquellas que usó Pitágoras ¿se acuerdan de Pitágoras? ¿sí? ¿no lo vieron por ahí otro día? ¿no? si lo vieron díganme de cuáles estamos tomando bien entonces para terminar este cuarto ¿qué tipo de triángulos son de acuerdo a la matemática pitagórica? ¿qué es lo que define Pitágoras? definió muchas cosas Pitágoras definió los cinco sólidos regulares definió que esos cinco sólidos regulares estaban relacionados con los cuatro elementos y el entorno en el que se encuentran los cuatro elementos ¿sí? ¿no han visto Avatar? ¿no han visto Avatar? mis hijas no se lo pierden dicen ahí el maestro aire y el maestro agua y el maestro fuego y ¿cuál es el otro? el maestro tierra bueno esa esa es una caricatura muy divertida entonces Pitágoras hacía caricaturas no exactamente pero dentro de la forma en la que él trataba de explicar cómo era la naturaleza y cómo funcionaba cómo estaba arreglada él decía que toda la naturaleza estaba formada por cuatro elementos el fuego el fuego aire agua y tierra y esos cuatro elementos estaban todos juntos en el universo al cual llamaba éter todo estaba en el éter en química sabemos que un éter es una familia pues bueno los éteres son una familia de compuestos químicos y uno de ellos en particular es el éter como cuando hablamos de alcohol uno es el etanol el etanol es uno es el que llamamos normalmente alcohol pero alcohol en química es una familia de compuestos químicos entonces esa idea de que todo estaba en el universo formado por tres cinco cosas cuatro elementos y un contenedor que sería el universo el etanol se le ocurrió a Pitágoras entre otros filósofos y matemáticos griegos ustedes están en la universidad y ya estudiarán química entonces ya saben que toda la materia en el universo no está formada por cuatro elementos son más y no son el agua el fuego el aire y la tierra el agua de hecho es un compuesto químico formado por dos elementos en diferentes proporciones dos a uno dos hidrógenos y un oxígeno el fuego ¿quién sabe? yo sé es un plasma alguien preguntó ¿quién sabe? yo sé es un plasma de hecho es una forma de plasma el fuego o el plasma formado por están mismos mismos elementos químicos cuando químicamente se convierten en iones y liberan una gran cantidad de energía en forma de calor y luz entonces es plasma si no hay miente luz es plasma el aire que es una mezcla de compuestos químicos o elementos químicos por ejemplo también hay aunque es muy poco es muy escaso hay elio hay oxígeno unido en dos dos partículas entre sí y un montón de otros gases forman el aire pero no es un elemento está formado por muchos elementos y la tierra ni se diga es ahí donde tenemos la mayor mezcla de elementos químicos entonces Pitágoras ahí perdón se notaba que como químico Pitágoras era muy buen matemático porque si bien la regó en la parte de la química en la parte de las matemáticas el principio que él descubrió sigue siendo válido dos mil quinientos años después de que él lo descubrió es es admirable este conocimiento de Pitágoras que fue cómo podemos explicar estas figuras llamadas triángulos a través de principios o leyes que no cambian ni nos permiten predecir estos triángulos son lo que llaman Pitágoras triángulos o llamar triángulos ¿por qué? porque uno de estos tres ángulos ¿cuánto mide? 90 grados equivale a este de acá del sistema cartesiano de ejes de referencia ¿y este otro triángulo? ¿también? entonces estos dos triángulos podemos conocerlos si conocemos sus proporciones y dentro de estas proporciones no solamente son los lados el lado corto y el lado largo fíjense todos los triángulos tienen dos lados cortos y un lado más largo que los otros dos si hay un lado mucho mayor aún este que tiene dos lados iguales el tercero es más largo ¿cómo lo llamamos al lado más largo? de un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados le llamamos hipotenusa y la hipotenusa aunque dicen que nadie la usa nosotros sí la usamos esta es la hipotenusa esta es otra hipotenusa esta es la hipotenusa 1 y la hipotenusa 2 el triángulo 1 y el triángulo 2 tenemos los otros dos lados a los cuales les vamos a dar el mismo nombre ¿cuál es? ¿ya se acordaban ahora sí? catetos este es el cateto 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 tengo dos catetos es lo que me interesa y ese es el otro cateto donde le pongo el nombre ya se lo voy a poner aquí cateto y le pongo una flecha para acá. Y ya son esas flechas que me he puesto. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, de hecho, tenemos acá también otro catedo y acá un otro catedo que es más corto que el del triángulo que tiene la hipotenusa más caída, con inclinación más baja, con pendiente más pequeña, con ángulo más pequeño. Lo que podemos encontrar es que ambos triángulos coinciden en este ángulo. En este punto de origen, en el punto de origen, del cual se forma este ángulo de cada uno de los dos triángulos. Este ángulo es el más importante de todos en este caso. Este ángulo de aquí. Ya sea el del primer triángulo o el del segundo triángulo. Porque está en el origen. ¿Correcto? Entonces, respecto al ángulo de origen, vamos a definir a los triángulos catetos. ¿Cómo está este cateto de aquí para los dos triángulos respecto a este ángulo? ¿Dónde está? Está pegado a él, ¿no? Este cateto viene y se pega al origen del ángulo. Está junto a él. ¿Cómo decimos cuando alguien está junto a otro? ¿Estamos juntos? ¿Estamos adyacentes? ¿Estamos adyacentes? Ya sabes. ¿Dónde estás? Estoy adyacente a mi novio. Entonces, este cateto de aquí, que le puse el nombre allá afuera porque ya no cabía aquí, es el cateto adyacente. Entonces, cada triángulo rectángulo tiene un ángulo en el origen y un cateto adyacente a ese ángulo del origen. Y el otro cateto está lejos, y no solamente lejos, está en el lado opuesto del origen de la circunferencia. Dentro de la cual trazamos ambos triángulos que nos interesan para conocer la inclinación de la plantilla. Entonces, ¿cómo le llamamos a estos catetos? A este de aquí y a este de acá. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, todo triángulo rectángulo tiene una hipotenusa, un triángulo, vamos a ver, un cateto adyacente y un cateto opuesto opuesto. ¿Y qué es lo que estoy observando? Que el valor de la hipotenusa parece que se relaciona con las longitudes de los catetos, incluso la proporción aquí sean iguales y aquí son diferentes. Y parece que también se relaciona con el ángulo. si el cateto opuesto es más pequeño, ¿qué sucede con el ángulo? Es pequeño. Si el cateto opuesto es más grande, el ángulo es más grande. Si el cateto adyacente es más largo, el ángulo es más pequeño. Si el cateto adyacente es más pequeño, el ángulo es más grande. se dan cuenta que las relaciones son diferentes. Entonces, finalmente, estas funciones nuevas, bueno, no nuevas, no muy viejas, pero bueno, nuevas en el curso, las podemos conocer porque todas están en función de estas figuritas que trazamos aquí, que se llaman triángulos. Un triángulo, dos triángulos, puedo conocer la inclinación si conozco los parámetros del triángulo. Si conozco los valores de los catetos y los ángulos, ya puedo conocer entonces la hipotenusa pendiente. Estas funciones se llaman entonces funciones, son figuras que tienen tres ángulos, recuerden, tres ángulos, dijimos que cuando tenemos una figura de cinco lados, lo que tienes son cinco ángulos y dijimos que se llama pentágono. Si este tiene tres ángulos, ¿cómo lo llamarán? No, triángulo, no, triángulo, pentágono, hexágono, el chiste es ser el cateto opuesto, o sea, dar la contra. Ok, funciones, como son triángulos o trigonos, son funciones, porque no te van a sonar ya medio feo, triangulométricas, ahora se dan cuenta porque mejor le decimos funciones trigono, de tres ángulos, métricas. Es decir, estas funciones las definimos en función de la medición de los tres ángulos, de la forma que está trazada adentro del círculo. ¿Qué dije? Estas funciones están definidas en función o dependiendo de la medición o valores de los ángulos de la forma de tres ángulos y lados adentro de un círculo. Las funciones trigonométricas se definen inscritas. Inscritas en la universidad, no, inscritas en un círculo. ¿Y para qué vamos a ver las funciones que no me trae? ¿Para qué las vamos? Porque en el programa. No, espérame, no, no. Ahí diría, bueno, de por sí me quieren atascar ahí que tengo que aprender el cárculo diferencial de Newton o Leibniz o de quien haya sido. Ya estoy hasta acá de funciones y aparte me pongo en las trigonométricas. Yo que voy a ser biólogo. conmigo.